Cuatro hospitales de Caldas, entre ellos el Hospital San José de Samaná, tuvieron una buena calificación en cuanto a saneamiento fiscal. En este momento no se encuentran en índice rojo, por lo tanto pasaron a índice verde por el manejo de recursos durante el año 2020 y este año. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitió el informe de evaluación del 2020 de los hospitales que están en el programa de saneamiento fiscal y financiero a nivel del país. De Caldas están incluidas las heces de Samaná, Filadelfia, Marulanda y Rizaralda, que recibieron calificación de riesgo bajo, lo cual se logra gracias al cumplimiento de los objetivos propuestos en el programa suscrito ante ese ente público. Gracias al monitoreo que están haciendo las heces, al seguimiento que le realiza la Dirección Territorial de Salud de Caldas para el cumplimiento de sus programas, la evaluación que realizó el Ministerio de Hacienda fue satisfactorio, toda vez que las cuatro heces del departamento que se encontraban en riesgo fueron evaluadas en riesgo bajo, quedando semaforizados en verde, lo cual es muy satisfactorio para la Dirección Territorial ya que el acompañamiento que se le ha venido prestando a estas heces es satisfactorio y ha brindado sus frutos. Cuando es evaluado por parte del Ministerio de Hacienda el cumplimiento de su programa, quiere decir que estas heces están haciendo el esfuerzo necesario para alcanzar su equilibrio financiero, para mejorar sus finanzas y poder cumplir con su labor social en la prestación de servicios. No, los cuatro hospitales de Caldas fueron evaluados en riesgo bajo y semaforizados en verde, lo cual es muy satisfactorio. Este resultado muestra que estas heces hacen el esfuerzo necesario para alcanzar su equilibrio financiero, para mejorar sus finanzas y cumplir con su labor social en la prestación del servicio. Juan Carlos Hernández López, gerente del Hospital S San José de Samaná, manifestó lo siguiente. Hace cuatro años el Hospital S San José de Samaná estaba en riesgo alto financieramente, ya hoy, 7 de julio, el Ministerio de Salud nos categoriza en riesgo bajo, lo que quiere decir que posiblemente para el próximo año, si seguimos manejando los recursos adecuadamente, estaremos ya saliendo de este riesgo financiero en el cual entramos en el 2017 y a la fecha de hoy, 7 de julio, ya estamos en riesgo bajo. Bueno, anteriormente, pues por el tema de mal manejo de recursos en los hospitales, entran en un programa que se llama Programa Fiscal y Financiero del Ministerio de Salud. Nosotros empezamos a trabajar el tema año a año, venimos monitoreando los gastos y todo lo que entra al hospital en cuestión de dinero, dándole un buen manejo a estos recursos, lo cual permite que el Ministerio nos monetarice cada trimestre y vemos los avances en este momento de que se están haciendo las cosas bien y que vamos por buen camino. En la actualidad, ningún hospital del departamento se encuentra en riesgo alto fiscal y financiero, de acuerdo con el informe emitido por el Ministerio de Hacienda, lo cual indica un manejo administrativo adecuado que evidencia la viabilidad económica de la red pública. Gracias. 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 Gracias.